...y dio paz a tantos enfermos y necesitados. Somos la promoción Padre de Estadio 2027 del nivel inicial de cuatro años del Colegio de los Sagrados Corazones y con mucho orgullo nos sentimos honrados de poder llevar el nombre de tan ilustre padre de nuestra congregación. Un fuerte aplauso para iniciar de cuatro años, si estamos listos, iniciar de cuatro años, levanten la mano para dar la conformidad, estamos listos entonces con ustedes, el Grupo Cinco. ¡Gracias! 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 Si te quiero en la puerta, si fuera a mí, nos invito a un helado. Y así, tu estúpido a ver, a la lucha de mar, a la cuarta de manos. Si quieres, nos vamos a dar, y saliendo del cual, nos invito a otro lado. Y si él está cerca de ti, porque yo te quiero. Y si él está cerca de ti, te quiero un desprego. Y si él está cerca de ti, y yo no puedo. Y si él está cerca de ti, porque yo te quiero. Y si él está cerca de ti, te quiero un desprego. Y si él está cerca de ti, y yo no puedo. Y si él está cerca de ti, y si él está cerca de ti. Y si él está cerca de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!